ah no puede ser ay me chingue la avioneta güey me la chingue desde acá era si güey con la pistolita güey no mames ese es el terminator güey no cuidado si güey con la pistolita güey Sí se vio, güey, mi pelota. No mames, ese es el Terminator, güey. No quiero...